Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Toqués Túnel 57, el programa. Mientras estamos ajustando todo lo correspondiente para una emisión más, la número 1367, en este largo camino iniciado ya por 1995, una noche más, la del 9 de febrero, ya estamos llegando a la mitad del mes de febrero, un año, qué bien que estoy, un mes y medio de este 2022 que avanza a paso firme con todo, así que a no bajar los brazos porque este año va a ser bastante peleado, así que a darle para adelante. Y en la noche número 1367 de este Túnel 57, el programa, otra noche cargadísima. Hoy íbamos a tener una entrevista que íbamos a grabar con una banda que está de viaje de pasada por Buenos Aires, grabando material nuevo y a punto de presentarse este fin de semana, pero como suele suceder, nos cambian los planes, así que no vamos a tener la entrevista, tampoco la vamos a grabar, así que hoy un programa con mucho material. Tenemos obviamente nuestro columnista del segundo miércoles de cada mes, al amigo Gabriel Fernández Yoga, con su momento Beatle completísimo hoy, como cada miércoles, donde nos trae este material que a él le apasiona, fanatismo total por los Beatles, así que hoy, pasadita a las 9 de la noche, un gran momento Beatle, con el amigo Gabriel Yoga, lo pueden buscar en Instagram como Saint Barnabas Band, porque tiene su banda Beatle, ¿no? Obviamente, un gran saludo y un aplauso al amigo Gabriel Yoga, tenemos mucho material. La semana pasada, bueno, esto tiene que ver con el disco en el Túnel del Tiempo y los tres elegidos de hoy, ¿no? La semana pasada hicimos un disco en el Túnel del Tiempo y un tres elegidos con música del Brasil, música brasilera, más allá de lo clásico, ¿no? El MPB, la bosa, el samba, no sé, el forró, el haché y todas esas cosas típicas del Brasil, nos metemos con otros géneros que nos gustan mucho, pero tratando de meternos y anticiparnos porque andamos con ganas de traer al aire de esta radio un proyecto que hace mucho tenemos pendiente y hace mucho que tenemos la idea, un proyecto llamado .br, o sea, un .br, como las páginas, ¿viste las páginas de Argentina que son .com.ar de Argentina? Bueno, las páginas de Brasil son .com.br, está ese proyecto y hay un Facebook que tiene que ver con .br, el punto de encuentro de toda la música del Brasil, etcétera, etcétera. Pero no solo los clásicos, sino la otra música del Brasil, hay mucho rock, hay mucho funky, hay mucho reggae, hay mucho hip hop, rap, etcétera. Hoy nos vamos a meter con un artista del Brasil que nos encanta, del cual tenemos solamente cuatro de sus discos, cuatro de sus CDs en nuestra discoteca. Un gran rapero, se hizo famoso en su primera etapa con un tema muy polémico, ya vamos a hablar de eso. Y nos vamos a meter con el tercer disco de su carrera, que este año estará cumpliendo unos 25 años de editado. que salió allá por 1995, tiene mucho groove, mucho cebajo, muy gordo, que nos gusta a nosotros ese sonido, fanquero también, así que hoy para disfrutar el disco en el túnel del tiempo con Música de Brasil. Eso sí, como la semana pasada, sepan disculparme mi portugués por ahí al anunciar o nombrar alguna cosa, porque es malísimo. Además, como te decía, los tres elegidos también tienen que ver con Música de Brasil, Música, todo este material que estamos trayendo al aire hoy, bueno, tanto la semana pasada como hoy, es material, muchos de ellos, exclusivo, porque en algún momento de la historia de este programa, recibimos, ¿no?, época que todavía, nada, se movía el CD, el formato físico con más habitualidad, en la difusión también, nos llegó mucho material de Brasil, tenemos muchísimos discos de música brasileña, muchos CDs, bueno, de estilos no tan difundidos de Brasil, con artistas menos difundidos todavía de Brasil, así que estamos con la idea de reflotar, o mejor dicho, de reflotarnos, de traer de una vez por todas al aire este proyecto de programa .br, y esto es un poquito como un adelanto, como para ir probando al aire la música del Brasil, esta que traemos hoy, por ejemplo. Además, tenemos los tres elegidos, como te decía, tenemos, bueno, las efemeras y el espectáculo, tenemos la columna de hoy, el Momento Beatle, tenemos los temas que ya no son de las cuarentenas principales, pero entran en un segmento de algo así como la música creada en pandemia, tenemos el Musicalizando las Noticias, tenemos los videos estrenos, hoy tenemos varios videos estrenos, y tenemos un clásico, un clásico, nada, esos clásicos inagotables, ese clásico que lo escuches o lo veas donde sea, en el momento que sea, hoy, y dentro de 20 años también, te va a hacer mover los piecitos, un artista de los más grandes de la historia de la música, un poco polémico, podés decir, por ahí sí, pero bueno, vamos a ver un video del recuerdo, con una noticia que tiene que ver con algo que se viene sobre él. Tenemos al Eterno Prince de cada semana, pero también tenemos, en el comienzo del programa, que saludar, como hacemos todos los miércoles, a la gente amiga que acompaña este programa. Por ejemplo, en primer lugar, obviamente, a Patry Millán, nuestra compañera radial, colega también, que está los lunes a las 10 de la noche con su programón, 22 Yardas Rugby, ese rugby que pocos ven, bueno, lo mirás y lo escuchás en 22 Yardas Rugby los lunes. Programón de las 10 de la noche, con Fabián Gijena, con Jorge Bayar, y el pronto a reincorporarse, reincorporarse, Lisandro Raimundo, lunes 22 horas en esta misma casa, lo escuchás por la radio y lo ves en Streaming HD exclusivo por la página de Facebook, apoyemos al rugby argentino, Patry Millán, responsable de 22 Yardas Rugby, nos escucha con la aplicación TuneIn, en este caso desde la pileta en Morón, está en su jardín, en su residencia, escuchándonos, y obviamente Patry Millán, responsable de 22 Yardas y responsable de muchas de las cosas que suceden aquí adentro, muchas de las cosas que hay aquí adentro también, así que un beso enorme a Patry Millán. Saludamos también a la gente que acompaña y comparte este programa, Pomo por ejemplo, Pomo, Pomo por ejemplo, sería Pomo por ejemplo, en este mismo momento estamos saliendo al aire en la radio del amigo Cristian Cetrari, Artemax Radio, artemaxradio.com.ar, artemaxxradio.com.ar, ahí el amigo Cristian pone el aire en vivo y en duplex, exclusivo este programa, Artemax Radio, todas las radios en una, y este es uno de los programas que pasa por Artemax Radio. Un saludo enorme al amigo Javier Pereira, también viejo conocido de quien les habla y de este programa de hace muchísimos años, mucho antes de que este programa arrancara su ciclo allá en FM Signos. Un gran saludo a Javier Pereira, responsable de la página de twitch.tv barra de Música Ligera, ahí en cualquier momento vuelve los sábados su programa de Música Ligera, twitch.tv barra de Música Ligera. Y también en vivo nos escuchan en Radio Álvarez 93.5, en Álvarez, en el departamento de Rosario, provincia de Santa Fe. Agradecemos al amigo Jorge Omar Rebagliati y al director de la radio, Víctor Foggi, que ponen al aire este programa ahí en Álvarez, que es un pueblo a 28 kilómetros de Rosario, y ahí en el 93.5 suena Túnel 57, el programa cada miércoles en Duplex en Vivo. Y no solo escuchás este programa en vivo los miércoles, sino tenemos nuestras repeticiones, nosotros mismos nos repetimos los viernes 12 del mediodía y los lunes 9 de la mañana, obviamente por nuestra página y por nuestra aplicación TuneIn, pero también la gente amiga que nos repite los domingos a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en FM de Renacer en La Capuera, Maldonado, Uruguay. Elena Correa y Nico Fernández ponen al aire este programa en FM de Renacer, Uruguay.com suena los domingos a las 4 de la tarde, Túnel 57, el programa. Los domingos, pero a las 20 horas, a las 8 de la noche, en Barracuda FM, en el balneario de La Floresta, en Canerones, también en Uruguay, Pablo Ferrando pone al aire este programa. Y en último lugar, el domingo a las 10 de la noche, un poco más acá, ¿no? En Argentina, en OMradio, OMradio.com.ar. En el 97.1, la radio de San Clemente del Tuyú, el amigo Pablo Marano, otro Pablo más amigo de la casa, pone al aire este programa. OMradio.com.ar, OMradio. Creo que ya cumplí con todos los anuncios, los parroquiales, como se dice, desde el comienzo del programa. Acuérdense, acuérdense que está disponible nuestro WhatsApp Donelero, el que esté por Twitch mirándonos. Ahí, sobre mi cabeza, está el 11-319-5757-0. 11-319-5757-0. Y para toda la gente que nos está mirando por Twitch y la que va a ver en algún momento las repeticiones en YouTube, en Instagram, en IGTV de este programa, es momento de meternos en imagen directamente en el túnel de esta noche. Antes de dar el comienzo al recorrido musical de la noche de hoy, de dar el comienzo al disco en el túnel del tiempo, momento de meternos en esta especie de adelanto. Anticipo solo un repaso de algunos titulares de algo de lo que va a haber en esta noche de túnel 57 en esto que hemos dado en llamar muy originalmente. Titulares. Titulares. Titulares en 60 segundos. Killing Joke prepara la salida de nueva música para fines de marzo. Agendan la salida de Lord of Chaos. Johnny Greenwood de Radiohead destaca en las nominaciones a los premios Oscar. Kirk Hammett de Metallica prepara su debut como solista. Portals será un trabajo instrumental. Ronnie Romero, el cantante de Heavy chileno, versiona a Queen, Bob Dylan y más en su nuevo disco. Hoy escucharemos un estreno adelanto de Raised on Radio. Los legendarios Marillion anticipan su nuevo álbum con Murder Machines, nuevo single del conjunto británico. Trabajan en una nueva biopic de Michael Jackson cercanos al rey del pop. Aprueban el proyecto. Robert Smith de The Cure tiene un deseo abrumador de editar un nuevo disco con su banda. The Cure habrá llegado finalmente el momento. Así es el anticipo de las noticias. Momento de meternos también en el disco en el túnel del tiempo. Te decía, la banda que vamos a escuchar esta noche, bueno, viene de Brasil en Reyes, un solista, un rapero, un MC, así lo llamaríamos. Tiene una larga, larguísima trayectoria en aquel país. Sigue dando vueltas con su música, está muy activo en las redes también. Así que hoy nos metemos desde Brasil con Gabriel O Pensador y el tema que abre este disco de hace 25 años se llama La Patria que me parió. Sería Patria que me pareo. Dije que mi portugués es tristísimo. Escuchá este sonido que es increíble, mucho groove para Gabriel O Pensador y este disco que tiene 25 años de historia. Un aborto era una fortuna y ella sin dinero tuvo que intentar hacer. Un aborto caseiro tomó remédio, tomó cachaça, tomó por cante. Mas a gravidez era cada vez mais flagrante. Aquele filho era pior que uma lombriga, ela pediu para um mendigo esmurrar sua barriga. Cada chute que levava o moleque revidava lá de dentro. Aprendeu a ser um feto violento, um feto forte, escapou da morte. Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte, mas nove meses depois foi encontrado com fome com f הע. O terceiro que me pario. Quem foi a patria que me pario. Patria que me pario. Quem foi a patria que me pario. Patria que me pario. Quem foi a patria que me pario. Hoy va a pasar seguramente mucho esto que comento siempre en el disco en el túnel del tiempo. Cuando un disco, una artista, una canción nos gusta mucho, la dejamos correr un poquito más de lo habitual. Porque ustedes saben que esta sección llamada el disco en el túnel del tiempo, en realidad es un repaso rápido, por así decirlo, track por track, de un disco, contando un poco la historia del disco, del artista, etc. Escuchando un poquito de cada canción mientras voy contando la historia, para dejar sobre el final un tema completo. Pero bueno, cuando hay un disco o algo que nos gusta mucho, bueno, todo lo que traemos es porque nos gusta. Nada, por ahí, cuando estamos escuchando el disco, la dejamos correr un poquito más. Gabrielo Pensador, el artista invitado en el disco en el túnel del tiempo esta noche, inició su carrera musical allá por 1992, cuando lanzó un demo tape con la canción To Feliz Mateo Presidente, Soy Feliz Matea al Presidente, decía su primer tema que apareció para el conocimiento del público en general, que fue un gran éxito radial en la radio en ese momento, en el que el país atravesaba un proceso de destitución del presidente Color, Color de Melo. En el 93 lanzaría su primer CD a través de Sony Music. Dicen que en realidad no es que Sony Music lo contrató por la polémica y la movida que se armó con este tema tan polémico, pero bueno, algunos dicen que fue por eso, y otros dicen que fue obviamente por su talento, que realmente lo tiene. Y con este disco lanzó el premio de la música brasileña en la categoría de revelación masculina del pop rock. La canción número 2 de este CD es uno de los grandes éxitos de este disco allí en España, y habrá de la forma de donde ellos discan, mencionan unos números telefónicos, hablando de una llamada para conseguir un poquito de placer sexual, habla de mojar el bizcocho, hablando así, no, ve rápido. Así que esto es Gabrilo Pensador 2345678. También una base muy grubera, sampeado de un viejo clásico del funk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está na hora de mojar el bizcocho. Yo estoy en los osos, pero no me cansas. Está en la hora de afogar el gancho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en la hora de mojar el bizcocho. Yo estoy en los osos, pero no me cansas. Está en la hora de afogar el gancho. Letra A, vamos comenzar. Alô, por favor, Ana María está... Ah, salió con el namorado, ¿quieres dejarle acá? No, gracias, deja para allá. Letra B, voy a ligar para esa Bianca. Gabrilo Pensador, esta canción es como la más importante de este disco, pero tenemos para el final una sorpresa con esta canción, pero en otro formato, pero ya te lo vamos a ir contando. Gabrilo Pensador, sería Gabriel El Pensador. Su nombre de nacimiento es Gabriel Contino, nacido en Río de Janeiro, el 4 de marzo de 1974. Rapero, compositor, escritor y empresario brasileño, dice la data, comenzó su carrera lanzando un demo con la música. To Feliz Mateo, presidente, estoy feliz, Mateo, al presidente, y fue contratado inmediatamente por la compañía Sony. La compañía Sony, a través de ella, lanzó seis discos. Gabriel Pensador, el primer disco. Ainda eso, o comezo, todavía es solo eso, todavía es solo el comienzo, sería la traducción. Quebra cabeza, algo así como rompecabezas, que es lo que estamos escuchando hoy. Nadegas a declarar, algo así como nalgas o colas a declarar, donde en la tapa aparecen muchas chicas acostadas, ¿no? Mostrando su espalda y su cola, y Gabriel O Pensador recostado arriba. Además de cantante, Gabriel es un escritor, ha escrito diario nocturno, lanzado en el año 2001. Un garoto llamado Roberto, un chico llamado Roberto en 2005, con el cual ganó el premio Jabuti al año siguiente. Meu pequeño rubro negro, mi pequeño rubro negro, en 2008. Y una versión especial del mismo libro, llamada Edith Zawa Especial do Hexa. Y, bueno, también es un activista social. Y cuenta con otros dos proyectos, Dream Football, con Luis Figo y Luis Felipe Scolari, ¿no? Obviamente grandes jugadores de fútbol. Y Pensando Junto, que sirve a los niños necesitados de Rocinha. A criminalidad toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, e o cacito oficial viajou para o Pantanal, porque aqui a violência está demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental, e fumava o cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo, e na hora de voltar para a capital, ficou com preguiça, trocou seu faletó pelo fio dental, e nomeou o velho índio para ministro da justiça, e o novo ministro chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais, do que todo cara pálida vivia atrás das grades, e chamou a TV e os jornais, e disse, Índio chegou, trazendo novidade, e o índio trouxe cachimbo da paz. Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha, Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cajola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta, querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o congresso. Tudo isso deve ser pra evitar concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos, e o povo aplaudiu, quando o índio partiu pra selva, e prometeu voltar com uma tonelada, só que quando ele voltou, a polícia federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido, entra na caçamba, mata a mão, vamos pro ADP, eee, 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 o índio tá fugido, porque o aval vai comer. Marizinha, sente a marizinha, marizinha, apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cajola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. A delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente, um cachaceiro esmaquilou, o dono do bar, porque ele não vendia pinga fiado, e o senhor bebeu whisky demais, acordou com travesti, assassinou, segundo as diferentes críticas, e comentários sobre a música de Gabriel O Pensador, dizem por aí, faz rap com humor e denuncia social a la vez, e não perde sua rítmica brasileña, nem a decisiva influência do reggae. Tanto conta ele como que Bob Marley e Public Enemy foram sua inspiración musical. Em 2004, O Pensador colaborou com o rapero artista contemporâneo Itaki Darín Papas, em uma canção titulada Who's the Enemy? E esta foi sua primeira gravação em um idioma inglês. Gabriel O Pensador editou, em um ano de 1993, seu primeiro disco, Gabriel Pensador, que traía esta canção, Estou feliz, maté ao presidente. Ainda, é só o começo, em um 95, este que traemos hoje, Quebra Cabeza, Rompecabezas, do ano 97, Hace 25 anos salía este disco e sonaba tan bem como se fosse gravado hoje em dia. Em 99, edita Nadegas a declarar. Em 2001, Seja, Voce Mesmo, Mas Now Seja, Siempre o Mesmo. Em 2005, Cavaleiro Andante, e em 2012, Sem Crise, Sem Crise, também editou em 2007, seu MTV Unplugged, do qual vamos a falar também um pouquinho em um rato. Seguimos recorriendo o disco com esse sonido funkero tremendo. Eu estou passando mal, vou morrer aqui na porta do hospital, era mais fácil, eu tenho ido direto, para o Instituto Médico Legal, porque isso aqui está deprimente, doutor. Se te enganchas recién, en Túnel 57, estamos na sección El Disco en el Túnel del Tiempo, recorriendo o disco editado hace 25 anos por Gabriel Opensador, artista brasileño, nascido en Rio de Janeiro en 1974, cantante, compositor e escritor, uno dos nomes mais populares e mais importantes do rap brasileiro. e mais importantes do rap brasileiro. en la Universidad Pontífica Católica de Rio de Janeiro, ideou la canción Estoy Feliz Maté al Presidente, en la que o personaje central era aquel presidente polémico, Fernando Color de Melo, quien había renunciado a su cargo ante un proceso de juicio político. Lo contrató inmediatamente a la Sony Music, en el 93, para lanzar el primer disco, llamado Gabriel Opensador, que reunía letras divertidas, pero irónicas, entre ellas la dicha ya No, Estoy Feliz Maté al Presidente, Lora Burra, Retrato de un Playboy y Brainwashing, entre otras. Mais uma vida jogada fora, um coração que já não bate mais, descansa em paz, sonhos que vão embora, noites da hora, sonhos que ficam pra trás. Pra onde vai vencer? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite cai? E agora, a dor é do tamanho de um prédio, a casa sem ele vai ser um tédio, não tem remédio, não tem explicação, não tem volta, os amigos não aceitam, o irmão se revolta, a família não acredita no que aconteceu, ninguém consegue entender, porque o garoto morreu, tiraram da gente, um jovem tão inocente, a sua avó que era crente, hoje tem raiva de Deus, o seu pai ficou mais velho, mais sério, mais triste, e a mãe simplesmente não resiste, além do filho, perdeu o seu amor pela vida, e a Nora, agora tem tendência suicida, essa namoradinha, com quem sonhava se casar, todo mundo toda hora tem vontade de chorar, quando se lembra dos planos que o garoto fazia, ele dizia, eu quero ser alguém um dia. A discografia básica, os primeiros seis discos de Cabrilo Pensador foram editados através do sello Sony Music, o último, o que nombramos do 2012, Sem Crise, foi lançado em forma independente, no ano 2003, como te contava antes, lançaria seu show em vivo, o MTV Ao Vivo, em CD e DVD, com seus grandes éxitos, entre eles, Festa da Música, Cachimbo da Paz, Lora Burra, entre outros e outros inéditos, com a participação de Lulu Santos, Ana Lima, quem foi sua esposa, e os titanes, recebiu já vários premios, ao longo da sua história, entre eles, o MTV Video Music Brasil, o Press Trophy, e o Multishow de Música Brasileña. Gabriel Pensador lançou também alguns livros, Diário Noturno, um livro autobiográfico em 2001, Um Garoto Llamado Roberto em 2005, e Meu Pequeno Rubro Negro, em ano 2008, e, bom, ademais o que te contava, é activista social, com vários projetos, para ajudar a, bom, sobre todo a niños desfavorecidos, em la zona de La Rosinha, ali em Brasil. Estamos recorriendo, o terceiro disco, na história, de Gabriel Pensador, estamos já por a canción número 6, que é a siguiente, e se chama En la Casa, seguimos recorriendo, um pouco de rap. É isso. Eu tô na área, o juiz tem que apitar, se me derrubar, a minha mão da sua cara de pau, que já tá cheia de cupim, na tela da televisão mentindo pra mim, não vou dedetizar você, desintegrar a TV, junto com o Tito, o Dinamito, os FDP, filha da puta, filha da puta, filha da puta, meu ouvido não é pinico, então escuta, eu não aguento, escutar seu caô, tremendo 7 em 1, fazendo pose de doutor, jogando verba, no bolso e no ventilador, fedor, tapa o nariz, e você DJ, o que que diz? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, feliz, faço dia feliz, um, dois, três, agora com vocês, Gabriel Pensador no microfone outra vez, Tito, é perito, no Beatbox, un saludo ao amigo Daniel Bazán, que se acaba de sumar a nossa transmisión de Twitch, e perguntava já aí, e diz, oi, a Beatles, estou meio perdido, sim, porque claro, engancha a radio, se pone a ver a transmisión, e escucha isto, agora, no Brasil, ee, 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 onde me meti, onde estou, em Bandeirantes, no, en Redo Globo, tampouco, estamos acá, fazendo o que podemos con o nosso portuñol, lo voy a dizer, pedorriño, que temos aqui, no programa, hoje, traindo no disco, no túnel do tempo, un disco, obviamente, do Brasil, música que nos encanta, máis allá de los estilos, no, os habituales, é o MPB, a Bossa, o Forró, o Ache, ee, 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 otra oportunidad, hemos conseguido que nos traigan esos disquitos, seguimos recorriendo este disco y contándote un poco la historia un poco vamos y venimos en el tiempo con la historia de Gabriel O Pensador cuando tenía seis meses sus padres se separaron y terminó criándose con su madre el nombre de su padre es Miguel Contino por eso él se puso después Gabriel Contino pero terminó siendo Gabriel O Pensador Gabriel O Pensador tiene un solo hermano materno Tiago Mocoto y tiene ascendencia italiana, portuguesa española y gauchesca no es gauchesca de gaucho, es gaullo del sur de Brasil su interés por la música surgió cuando era niño se unió a la banda en el colegio Senador Correa con su lado musical despierto ya a full, solo faltaba la influencia del entorno externo para que descubriera su gusto por el rap cuando se mudó a Sao Conrado en la zona sur de Río donde conoció la favela y los habitantes de Rosinia Gabriel descubrió el hip hop y cuando Michael Jackson tuvo su éxito con la canción Thriller conoció el break que para él es el baile innovador de la cultura hip hop desde entonces Gabriel comenzó a pasar el rato en círculos de descanso y a presentar canciones que traducía de las películas seguimos recorriendo esto es la danza de desempregado ahí está no 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 encima de los que se cuando se muestra la canción ¡Suscríbete al canal! Haciendo un poco de historia, previa a su primer gran éxito, su primer disco, la primera participación musical de Gabriel O'Pensador fue junto al cantante M.B. Bill, quien también se convirtió en rapero en el disco recopilatorio Tiro Inicial, producido por el CIAP, el Centro de Artículas Oestas Populas Aos Marginalizadas, con el mentor Iván Irdo Santos y el productor Mahirton Bahía, allá por la década del 80. Gabriel se convirtió después en rapero, compositor, escritor y empresario, dando puntapié inicial con esa canción que te nombré ya varias veces. Estoy feliz, matei o presidente. Estoy feliz, mate al presidente. Para traer del recuerdo un poquito, para saber de qué hablamos, vamos a ir a escuchar un poquito de ese tema que dice que está feliz porque mató al presidente que era en ese entonces Fernando Collor de Melo. Fui executado o nosso presidente. Espera aí, espera aí, o que essa música está fazendo aí? Virou flashback? O disco é flashback? Flashback não, porra. É a tua primeira música. De 92, está cuspindo no prato que comeu? Não rapaz, isso aí já passou. Hoje eu estou feliz. Você está feliz? Já estamos em outra, porra. Que outro o que, mané? Você vai censurar a tua própria música do disco agora? Ah, tá bom, tá certo. Vai como recordação para quem já ouviu então. Para quem não ouviu, rola aí o DJ Free. Chegou a hora de acabar com os barajados. E aí, vai? Ouçam todos. Foi executado o nosso presidente. Aqui e agora vamos escutar. Gabriel, o pinça. Principal suspeito do crime. Suspeito não, culpado, rapaz. Pode falar aí que eu assumo mesmo. Como aconteceu a tragédia. Encontrei ele e a mulher na rua, não resisti. Peguei um pedaço de pau que estava no chão e aí. Atirei o pau no rato, mas o rato não morreu. Dona Rosane, admirou-se. O ferrão, três, oitão que apareceu. Minha gente, amigo. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Faço um tiro só, bem no olho do sapato. Que morreu ali mesmo, todo ensanguentado. Que saí voado com a polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim. Tinha que ter tirado uma foto na hora que sangue explicou. Eu mostro para o meu filho que ele é um povo. Eu estava emocionado, mas corri para valer. E consegui escapar. Ah, está pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV. Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, dona Rosane, dá um tempo, não entra, não forra. Aí se presta a tensão de fundo. Se escuta um sampleo da guitarrita. Daquele famoso tema Illusion, de Imagination. Imagination. Pero bueno, esta canción la traemos como ejemplo. Esta es el primer disco de Gabriel, o pensador, Estoy feliz, maté al presidente. Canción que lo convirtió, bueno, en suceso. Grabó, esto llevó a que lo contrate la compañía Sony. Sí, pero la canción fue censurada solo cinco días después de su lanzamiento. Aunque el disco se consigue, en el disco está, ¿no? No se podía pasar en las radios, etc. Fue censurada por el Ministerio de Justicia. Según los dirigentes, la letra de la canción era ofensiva para el presidente de Brasil. En ese momento, Fernando Color de Melo, justo en el momento del juicio político en 1992. Pero la canción llegó a lo más alto de la radio, incluso antes de la censura. En el 93, Gabriel, o pensador, lanzaría su primer disco con esta canción y se convirtiría en un éxito radial. Así que, igual, el disco tenía la canción, ¿no? Todo feliz, maté, o presidente, que también habla de la época de la dictadura militar, ¿no? Etcétera, etc. Este disco vendió 350.000 copias. Enseguida hablamos del año 93, lo que le valió el séptimo premio brasileño de música como revelación masculina del año en la categoría pop rock. Titulado como, simplemente, Gabriel lo pensador. Generalmente, todos los primeros discos de un artista se llaman como el artista, ¿no? El primer disco se llamó Gabriel lo pensador. Cuenta con 10 temas, con algunos destacados como Lora Burra, 175 Nada Especial, Portrait of a Playboy, y el famoso Estoy Feliz, maté al presidente. Volvemos al disco que tenemos hoy en esta sección y vamos con la canción número 10. Es otra, una especie de, un tema como más tranquilito, Bala Perdida. Esto es Gabriel lo pensador, 25 años de hoy. Bom dia, mujer. Me beija, me abraça, me passa o café e me deseja. Boa sorte, que seja o que Deus quiser. Porque eu tô indo pro trabalho com medo da morte. Nessas horas eu queria ter um carro forte. Pra poder sair de casa de cabeça erguida. E não ser encontrada por uma bala perdida. Querida, eu sei que você me ama, mas agora não reclama. Eu tenho que ir, não se esqueça de botar as crianças debaixo da cama. Na hora de dormir, fica longe da janela e não abre essa porta. Não importa o motivo. Por favor, meu amor, eu não quero encontrar você morta. Se eu voltar pra casa vivo, mas se eu não voltar, não precisa chorar. Porque levar uma bala perdida hoje em dia é normal. Bem mais comum do que morte natural. Nem dá mais capa de jornal. Tchau, se eu demorar. Não precisa me esperar pra jantar. E pode começar a lesar. Pra variar, estamos em guerra. Pra variar, estamos em guerra. Pra variar, estamos em guerra. Pra variar. Quem está na chuva é pra se molhar. Quem brinca com fogo pode se queimar, mas eu não quero ser mais um nas estatísticas. Não quero que o meu corpo vire atração turística. Este que traemos hoy en el disco en el túnel del tiempo es el tercero en la historia de Gabrielo Pensador. Quebra cabeza, rompecabezas o puzzle en la edición inglesa, en inglés, del año 97. Con 12 temas, siendo los más famosos, 2, 3, 4, 5, meia, 7, 8, cachimbo da paz, con la participación de Lulú Santos. Masum Dosis, con Barão Vermelho. Festa da Música. E eu, ea, tabua, con la participación de Evandro Mesquita. Este disco vendió alrededor de un millón y medio de copias rápidamente en aquel entonces, desde aquel entonces, mejor dicho, hasta el día de hoy. En el 98, Gabriel ganó el trofeo Imprensa como mejor cantante y el premio Multijow de Música Brasileña. Y como mejor video por la canción Cachimbo de Paz. El éxito de Gabrielo Pensador cruzó el océano en Portugal. Todos escuchaban sus canciones hasta que recibió una invitación de la banda irlandesa U2 para abrir su gira en Brasil. El cantante, obviamente, de U2, Bono, le envió una carta llamándolo Ángel Gabriel y diciéndole, vuela alto pero mantén los pies en la tierra. Se sabe, obviamente, del contenido social de Gabriel Opensador y también tiene un par de instituciones donde ayuda a los niños desamparados, sobre todo en La Rocinia, ahí en el sur de Río. Si no me equivoco, al año siguiente, Gabriel Opensador lanzaría un disco con sus mejores temas, pero pronto continúa con otro disco. El disco Nádegas a Declarar, el que sería como Nalgas a Declarar, Colas a Declarar, con 11 temas que le hicieron conquistar la marca de las 200.000 copias vendidas casi inmediatamente. Las canciones que sonaron en las radios de ese cuarto disco fueron Cachorrada, Cantao, Brazuca, Nádegas a Declarar y Astronauta, que marca su segunda asociación con la cantante Lulú Santos. Bueno, esta parte como una especie de resumen de la historia de Gabriel Opensador. También escribió varios libros, como te contaba antes, el primero que es autobiográfico, diario nocturno, con fotos, poemas, crónicas, curiosidades y hechos que marcaron su vida, su experiencia como cantante y compositor, su relación familiar y con sus fans. También hay datos escolares e imágenes del cantante, ensayos escolares, algunos reproducidos de fotos originales de él mismo, que obviamente las puso en el libro. Contiene notas y observaciones también de los profesores. En 2012 este libro fue reimpreso por la editorial Don Quijote. El escritor Luis Fernando Verísimo comentó sobre el libro Persona que piensa y artista que habla sobre Gabriel. Decía, a diferencia de los que piensan, que piensan y hacen ruido. Ya era una rareza musical, ahora es una rareza literaria, dijo. En el año 2003, esta es media como chill out, ¿viste? Como media cool para fondear esta cortina, este tema. En el año 2003, ya con, sumando 10 años de carrera, para celebrar este hecho de sus primeros 10 años en aquel año 2003, lanza un CD y un DVD en vivo, con el famoso programa MTV A O Vivo, que contiene los éxitos Lora Burra, que terminó ganando algunos versos nuevos y una onda más funk en la puesta en vivo, ¿no? Festa da música, Tupiniquim, Cachimbo da Paz y Atecuando, además de nuevas canciones como la secuela o la segunda parte de Portrait of a Playboy, parte 2, Mandé y Avisar, Cara Ugly y Racismo e Durice, que es una versión actualizada del tema Brainwash de su primer disco. En este disco también contó con la participación en vivo de Lulu Santos en Astronauta, Ana Lima, su mujer entonces en FFP, y la gran banda Titás de Hernando Antunes en Carafeia. Tengo, si alguno me ve que a veces me mira en Twitch que ando haciendo movimientos raros, desde que arranqué el programa tengo acá encerrado un mosquito dando vuelta y no lo puedo agarrar. No sé por dónde entró, está todo cerrado, pero bueno. Además de los libros que ya mencioné, un libro sobre deportividad fue escrito por Gabriel Opensador a pedido del Comité Olímpico Brasileño en Sociedad con la escritora Laura Malin. En 2012, Gabriel estaba produciendo entonces su séptimo disco llamado Sem Crisis, Sin Crisis, y en sociedad con Jorge Ben Jor, Gabriel Opensador lanzaría el single Surfista Solitario, incluido en este disco. Bueno, en su vida personal, con últimos datos, Gabriel estuvo casado con la actriz y cantante Ana Lima. Se casaron en el 99, Ana Lima incluso cantó junto a Gabriel en algunos espectáculos y discos de él, pero la pareja se separó amigablemente, dicen, después de 10 años de matrimonio. Gabriel y Ana tuvieron dos hijos, Tom, llamado así por obviamente el músico Tom Jovín, que nació en 2002, y Davy en el año 2005. Hasta ahora hemos recorrido completo hoy los 12 temas de este disco que tiene 25 años de historia. Dijimos que el tema final, bueno, siempre cerramos con un tema del disco. Bueno, hoy recorrimos todo el disco completo, mientras voy contando la historia, o sea que escuchaste un poco de cada uno, porque vamos a cerrar con un tema de este disco, pero en la versión en vivo, aparecida años después, en el año 2003, en el DVD en vivo. Es el tema que abre el show, tiene como una base, o sea, tocado en vivo, no es con samples, y tiene un sonido mucho más grubero, mucho más fanquero. Y Gabriel te dice buenas noches, y por ahí aparece, ahí van saliendo todas a escena, y Gabriel sale, y dice... Esto es el gran éxito de este disco, bueno, hoy año 2003, para la versión de este tema del 97, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tremendo, y en vivo. Esto sería así, exclusivo túnel 57, música de Brasil. Esto sería así, exclusivo túnel 57, música de Brasil. He poner a cargaritos clearance como un cabello total de episode yolo 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tremendo, ym answers real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!